va a ser los sentimientos que se producen en el ser humano, que los experimenta. Y por último, la conductual va a tener que ver con las acciones y las actitudes, el resultado de todos los elementos y procesos que ya hablamos. Ahora, esta clasificación, si bien nos explica más a fondo cómo funciona la personalidad y cómo se da el aspecto de la misma, tiene poca aplicabilidad práctica realmente. Es más un tema académico para entender qué es. De aquí nace realmente los subsistemas de Mayer, que es otro psicólogo también del siglo XX, que va a plantear tres subsistemas, que son un poco más prácticos tanto en la clínica como en la vida cotidiana. Entonces, él plantea que están basados en tres áreas. Está el subsistema del self, básicamente es el sentido estable y realista de lo propio, de quién soy yo, de qué pienso yo, de qué siento yo, etc. Está el sistema social, el cual va a ser una interpretación tanto de las situaciones como también comprensión de acciones y motivos de las acciones de los demás. Entonces, básicamente está el self, que soy yo mismo, el sistema social, van a ser los otros. Y por último, tenemos el sistema en relación con lo propio. Como su nombre lo dice, básicamente va a ser la relación entre estos dos sistemas que hablamos previamente. Va a ser el cómo yo analizo, el cómo el ser humano analiza y observa lo externo relacionado con lo propio, con lo de mí mismo. Ahora, esto obviamente tiene ciertas funciones sociales, las cuales va a ser básicamente guiar y regular las relaciones interpersonales, lograr relacionarse en grupo, lo cual desde el ámbito evolucionista vemos que es algo como la base de todo esto. Asimismo, entender de una forma u otra jerárquica las relaciones de poder entre todas las relaciones interpersonales entre seres humanos, ya que esto también va a darnos la habilidad de comprender cómo nos podemos y cómo deberíamos, o cuál es nuestra percepción de cómo nos vamos a comportar. En el caso de que esto se vea alterado, va obviamente a complicar estas funciones sociales e interpersonales, va a generar inadaptación, y lo cual va a provocar unas, digamos que salgan a flote estrategias de afrontamiento bastante primitivas e inmaduras, que va a ser usadas de forma inflexible e impredecible. Esto claramente va a ser un problema tanto para el individuo como aquí está a su alrededor, ya que pues asimismo va a afectar las relaciones interpersonales. Esto podríamos empezar a plantearlo como un trastorno de personalidad, pero ya vamos a ver más a fondo y más específicamente cómo vamos a diagnosticarlos en sí mismos. Algo muy importante es que la personalidad y también los trastornos en sí mismos van a ser de característica egosintónica. Esto básicamente quiere decir que la experiencia y forma de afrontar estas situaciones no va a generar malestar en el individuo. Esto básicamente es que el individuo se siente bien con el cómo está actuando, no lo ve como algo problemático, a diferencia que lo pueden ver los demás. Vale, vale. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo vamos a diagnosticar un trastorno de la personalidad con base a nuestro manual diagnóstico, que es el DSM-5. Entonces, teniendo un poco en cuenta la introducción que acabamos de dar sobre qué es la personalidad, vamos a definir, digamos, o el DSM-5 va a definir un trastorno de la personalidad como un patrón perdurable, que es lo que ya veníamos hablando, de experiencia interna y comportamiento, y acá viene la parte importante, que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá es muy importante que tengamos en cuenta que va a ser con base a la cultura, un desvío notable de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente con los trastornos de la personalidad va a ser que este diagnóstico se torne un poco ambiguo y difícil o variable gracias a esto, porque la cultura se percibe subjetivamente. Entonces, digamos que de especialista en especialista puede variar, digamos, el criterio del desvío de cultura. Sin embargo, pues normalmente estos pacientes tienen un patrón de personalidad muy marcado, por lo que va a ser un poco más fácil o por lo que no va a ser tan problemático que hagamos el diagnóstico correctamente. Y aparte, pues, ¿qué nos dice el criterio A? Que se manifiestan dos o más de los siguientes ámbitos. Entonces, primero está la cognición. ¿Qué es la cognición? La cognición es la manera en que yo me percibo y me interpreto a mí mismo, a las otras personas y a los acontecimientos que ocurren a mi alrededor. También vamos a tener la parte afectiva, que va a hablar de todo lo que hace referencia a la parte de la emocionalidad y de la respuesta emocional. No solo hacia mí, sino hacia los demás, hacia la parte interpersonal, el funcionamiento interpersonal y el control de impulsos. Aparte, ¿qué nos quiere decir el DSM-5 para diagnosticar el trastorno de la personalidad? Entonces, este patrón perdurable tiene que ser, esto es muy importante también, inflexible y dominante en la mayoría de situaciones y contextos que tenga el paciente. Entonces, acá hay algo clave, digamos, para diferenciar un trastorno de la personalidad de otra enfermedad psiquiátrica y cuál va a ser esto. Nosotros vamos a ver normalmente que las enfermedades psiquiátricas van a regirse, digamos, por episodios o por estadios. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un episodio depresivo tiene que ser por tanto tiempo y luego cesa y luego se vuelve a dar por tanto tiempo durante otro X tiempo. Lo que vamos a ver con los trastornos de la personalidad es que se van a mantener a través del tiempo. Entonces, esa es la manera en la que vamos a diferenciar un poco estos trastornos con otras enfermedades psiquiátricas. Entonces, vamos a ver que es un paciente con un patrón que se mantiene en todas las situaciones, en todos los contextos y con todas las personas. Entonces, aparte, ¿qué va a pasar? Que este patrón causa malestar en el paciente. Y acá, normalmente, pues, digamos, el clúster A, como ya lo vamos a ver más adelante también, como lo dijo mi compañero anteriormente, es un clúster egocintónico para los pacientes. Entonces, digamos que los pacientes no hayan, no puede que nos sientan mucho malestar con su forma o su patrón de personalidad. Sin embargo, por ejemplo, la familia o las otras personas muy allegadas sí llegan a notar, digamos, este patrón que causa malestar o que causa un deterioro social. Aparte, pues, como ya les venía comentando, es estable y de larga duración. Y acá también algo clave para diferenciar los trastornos de la personalidad es que van a empezar en la adolescencia tardía o en la juventud o en la adultez temprana, perdón. Entonces, normalmente, la generalidad de todos los trastornos y de todos los pacientes que tengan un trastorno de la personalidad es que van a empezar en las primeras etapas de la adultez o en la adolescencia tardía. Y, pues, no se explica como consecuencia de otro trastorno mental ni tampoco a los efectos fisiológicos de alguna sustancia u otra afición médica. Listo. Entonces, el clúster A se va a vivir a su vez en tres trastornos de la personalidad. ¿Cuáles son estos? El trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípica que ya vamos a ver cada uno de ellos más a fondo. Les trajimos algunas pequeñas generalidades, pues, para no estancarnos tanto y poder dar desarrollo a la presentación. Y, pues, básicamente van a ver que cada clúster es como un grupo de alguna característica específica, ¿sí? En este caso, el clúster A es el grupo de los pacientes o de la personalidad que es aislado, ¿sí? Entonces, les traje, digamos, las diferencias entre cada trastorno por qué se aísla. Entonces, digamos que los pacientes del trastorno de la personalidad paranoide se aíslan por un miedo a intenciones maliciosas, disculpen, que, pues, vamos a hondar un poquito más adelante. El esquizotípico por incomodidad de los sentimientos con sus relaciones interpersonales. Y los esquizoides simplemente tienen una ausencia de deseo por la cercanía personal. Aparte, como les venía comentando, son egosintónicos. Entonces, como también ya comentó mi compañero, sin embargo, quiero que este concepto quede muy claro porque es clave para entender algunas cosas muy importantes del clúster, es que la egosintonía va a hacer que estos pacientes no sientan algún malestar o no sientan inconformidad con la manera de su personalidad. Por otro lado, digamos, tenemos egodistonía, que sería el concepto opuesto, que lo vamos a ver también un poco en los diagnósticos diferenciales, que sería que estos rasgos de la personalidad les causen un malestar a los pacientes. Sin embargo, el clúster A es egosintónico. Diga, Camilo. Listo, ahora. Respecto a la epidemiología del clúster A en general, podemos hablar de que está presente en más o menos del 10 al 20% de la población mundial. Esto es bastante amplio. Estamos hablando de que el 20% de la población puede llegar a presentar un trastorno de la personalidad de este tipo. Asimismo, este número va a aumentar mucho más en los pacientes que ya han sido diagnosticados con algún trastorno o alguna patología psiquiátrica y va a llegar hasta el 50% en algunos casos. Y algo muy importante y que vamos a ver más adelante con los diagnósticos diferenciales de cada trastorno en la personalidad que presentaremos es que es común que el clúster A se presente en presencia o compañía de más de un trastorno de la personalidad adicional al mismo. Esto obviamente va a generar desafíos diagnósticos a la hora de tratar y analizar a estos pacientes, ya que se puede pasar por alto algún trastorno y por ende hay que tener un conocimiento bastante amplio y al mismo tiempo específico de esas patologías, pues bueno, estos trastornos para poder identificarlos correctamente. Listo, ahora vamos a empezar hablando del trastorno de la personalidad paranoide. Entonces, empezando de igual con algo de epidemiología, podemos empezar diciendo que una prevalencia mundial del 0,5% al 2,5%, perdón, esa cifra ahí está, se equivoca. Pero bueno, el caso. Respecto a los pacientes psiquiátricos en tema hospitalario, los que están hospitalizados, del 10 al 30% puede llegar a presentarlo y aquellos pacientes psiquiátricos ambulatorios, hasta el 10% puede llegar también a presentarlos. Hay algo muy importante, como mencionábamos antes, es que van a tener comorbilidades y usualmente van a ser desórdenes del espectro ansioso, también puede presentarse junto con el trastorno delirante, sobre todo el tipo persecutorio, pero ya hablaremos un poco más de ello. También esquizofrenia, trastorno bipolar, algunos depresivos que contengan características psicóticas, es muy común que esos pacientes tengan abuso de sustancias y también, como ya mencionamos, van a tener una amplia correlación con otros trastornos de la personalidad. Quisimos traerles este estudio, que van a verlo bastante seguido a lo largo de la presentación y es una forma de acercarnos más a nuestro contexto, no para hablar solamente de datos mundiales, sino para sentirnos un poco más identificados, por así decirlo. Es un estudio que se realizó en 2015 en la población universitaria en la ciudad de Medellín. Tomaron una muestra de más de 58.000 personas, estudiantes, y encontraron que este trastorno de la personalidad en específico, el paranoide, tiene una prevalencia del 4,5% en las mujeres y hasta el 7,4% en los hombres. Así que en el contexto colombiano, por así decirlo, especialmente en la población universitaria en Medellín, es más común que los hombres lo padezcan, lo cual también va a estar correlacionado con el comportamiento mundial. Y por último, vamos a hablar que en esta población, la prevalencia total de este trastorno es de hasta el 5,7% de la población total que estuvo en el estudio. Ahora, ya para entrar un poco en materia, hablando de las características centrales, vamos a encontrar que, primero, vale la pena hablar y plantear que la etiología de este trastorno todavía no es del todo comprendida, ¿listo? Se considera que tiene múltiples influencias, distintos factores, como lo pueden ser genéticos. Entonces, vamos a encontrar que hay una historia familiar de esquizofrenia y trastorno delirante, comúnmente, y también ambientales. Básicamente, se va a presentar en pacientes o personas que hayan tenido una infancia con padres abusadores o con problemas de ira, poco racionales, o que estuvieron en constante sentido de peligro. Entonces, son pacientes que van a quedar como con esta sensación de peligro constante por el resto de su vida. Ya las características centrales, puntualmente, vamos a encontrar que tienen una desconfianza generalizada hacia todo su alrededor, junto con una suspicacia, entendiéndola como que siempre va a haber una razón, digamos que, como decimos, hay un motivo malévolo detrás de las acciones de los demás. Siempre van a desconfiar y encontrar una razón de fondo para las acciones de los demás. Básicamente, siempre van a tratar, siempre van a sentir que son tratados de forma injusta, van a generar resentimiento por cualquier tipo del maltrato pasado, o incluso una acción incorrecta, no hay necesidad de haber sido afectados directamente, sino que simplemente cualquier acción le van a encontrar esta sensación de que tiene una intención de daño por detrás. Asimismo, pues van a pensar que todo lo que les hacen, todas las actitudes que tienen con ellos son ventajosas, son para el bien del otro y para perjudicarlos. Entonces, esto obviamente nos va a generar dudas en la lealtad, en la confianza, hasta el círculo familiar del mismo paciente. Entonces, un paciente que va a valorar mucho la independencia, va a buscar siempre, incluso este tema de ser solitario, va a ser porque no confía en nadie más que en su propia persona. Ahora, esto nos va a presentar, digamos, ciertas características. Vamos a encontrar un paciente que va a tener una postura rígida y distanciada, puede que no haga ni siquiera contacto visual con nosotros o que muy de vez en cuando. Y, pues, claramente tejer una relación médico-paciente con estos individuos va a ser bastante complejo. Ahora, ya debido a esta percepción de amenaza y ofensa continua, los pacientes, como pueden imaginarse, van a tener relaciones indeseables para ellos o muy complejas de llevar. Justamente, como decimos, no porque los demás van a poseer un problema. Esto es simplemente que nos va a determinar quiénes van a acudir a la ayuda, digamos, que psiquiátrica o médica mental. Básicamente, el paciente no va a ir por su propio deseo, sino que va a ser la familia quien busque esta ayuda para ellos. Esto también es importante porque significa que vamos a tener una red de apoyo deficiente a la hora de manejar a estos pacientes. Ahora, para pasar un poco los criterios diagnósticos, pues, están basadas en las características que ya hablamos, la escopianza, la suspicacia. Como ya mencionamos antes, es importante el tiempo de aparición. Las primeras etapas van a ser en la edad adulta temprana o en la adolescencia tardía. Y van a estar en distintos contextos, casi en todos, en la mayoría de los casos. Es importante, digamos que el número de características que vamos a buscar, van a ser mínimo cuatro, pueden ser más, claramente. Vamos a encontrar entonces que está el tema de la sospecha sin base suficiente, de que los demás los explotan, los tratan mal, etcétera. Una preocupación con dudas injustificadas. Es muy importante porque el paciente no necesariamente va a necesitar de un motivo para generar esta justificación propia, interna, de que los demás están buscando el no para sí mismo. Va a tener una preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad y la confianza. Una lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores. Esos pacientes pueden incluso, hasta un cumplido, tomarlo como una forma normal, como si les estuvieran diciendo que le hacen el cumplido porque seguramente podrían dar mucho más. Adicional a esto, también tenemos otras opciones que se pueden presentar como un rencor persistente hacia acciones pasadas. Una percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable. Unas despochas también recurrentes en su justificación respecto a la fidelidad del cónyugo pareja. Eso es bastante importante porque también es uno de los que en la mayoría de los casos consultan. Va a ser la pareja o emocional el paciente y quien va a buscar la ayuda. Algo muy importante también es que estos pacientes pueden llegar incluso a generar, a ser violentos, características violentas respecto a estas relaciones ya que están todo el tiempo en alerta y en una sensación de amenaza constante. Pueden llegar a ser violentos tanto con el médico tratante si no se sabe llevar la relación o con las personas a su alrededor. Ahora, es muy claro este último aspecto, el criterio B, y es que nuevamente no se produce exclusivamente por el curso de otros trastornos o enfermedades mentales ni tampoco efectos de sustancias ecuactivas o demás trastornos orgánicos. Ahora, para continuar, hablando de los diagnósticos diferenciales un poco, vamos a encontrar que los primeros que vamos a pensar es el trastorno delirante y la esquizofrenia. El trastorno delirante va a ser específicamente tipo paranoico. Esto hay que tener cuidado porque así como son diagnósticos diferenciales, el paciente también puede presentarlos o se considera algunos, dentro del gremio académico también se considera que pueden llegar a presentarse como comorbilidades del mismo trastorno. Entonces, aquí hay una discusión, hay que ser muy cuidadosos. La forma de diferenciarlos, digamos que en general, es porque el trastorno delirante y la esquizofrenia van a tener una prueba de realidad perdida. Ellos ya no conservan sentir la realidad en muchos aspectos, cosa que sí va a tener el paciente con el trastorno de personalidad paranoica. Ahora hay que tener algo muy en cuenta y es que seguramente un trastorno delirante o una esquizofrenia leve puede llegar a debutar muy similar a un trastorno de la personalidad florida. Entonces, hay que prestar mucha atención a las características y hacer un correcto diagnóstico. Ahora, el trastorno delirante, más específicamente, va a presentar falsas creencias muy firmes con una duración de más de un mes. Es muy importante porque estas falsas creencias, estos delirios que van a presentar, si en el caso de que el paciente con trastorno de personalidad paranoica llega a presentarlas, no van a ser tan extensas como tal. Y por otra parte, ya la esquizofrenia, pues como sabemos y comprendemos, es un diagnóstico un poco más complejo, más elaborado, que trata síntomas positivos, negativos, tiene una desorganización general en su vida, un deterioro cognitivo, cosas que no va a cumplir el trastorno de personalidad paranoide en todos los casos. Ahora, respecto a los trastornos de personalidad, también podemos hablar de que hay que separarlo, identificarlo del trastorno de personalidad por evitación y el esquizoide. Aquí lo que vamos a tener en cuenta principalmente va a ser el nivel y el grado del paranoidismo. En el caso de estos dos pacientes, va a ser un paranoidismo muy leve en comparación al trastorno de personalidad paranoide. Ya entrando, digamos, que un poco más específico en cada uno, el trastorno de la personalidad por evitación va a sentir un miedo constante a la humillación y al rechazo. Y va a ir incluso a ir a hacer una relación. Entonces, básicamente, el trastorno de la personalidad por evitación es solitario, no porque desconfíe de los demás, sino porque tiene miedo de llegar a ser humillado en estos contextos sociales. Ellos sí van a buscar una relación social, la idealizan, es un deseo de ellos, pero simplemente el miedo a ser humillados los va a alejar de la misma. Y por otra parte, el trastorno de la personalidad esquizoide, no voy a ahondar mucho en este porque ya trataremos y hablaremos un poco más a fondo de él, va a generar una restricción de la expresión de emocionado sin interés a una relación particular. Como les dije, ya lo veremos más adelante, por lo cual no voy a ahondar mucho. Ahora, hemos traído un ejemplo, personajes de referencia, para que comprendamos y pensemos un poco más. Para los que siguen Harry Potter, para los que les gustan y los que no, pues aquí tenemos un ejemplo. Es Cornelius Foch, para los que no recuerdan, era uno de los ministros de magia en la película, pues en la saga de Harry Potter. Y hay un momento en el que este personaje, al verse la amenaza de una nueva guerra mágica y demás, Dumbledore, que es el rector de Hogwarts, la escuela, empieza a prevenirle sobre los riesgos de esto, a que tiene que tomar acción y demás. Y él, en vez de confiar en este personaje, lo que hace es empezar a creer que todo lo que él hace es para dañarlo a sí mismo, para hacerle un golpe de estado, que él realmente quiere llegar a ser ministerio. Entonces, en vez de prepararse para esta amenaza, termina tomando todo personal y generando incluso una campaña publicitaria en contra de este personaje para desacreditarlo. Entonces, sus creencias no estaban basadas en algo racional ni lógico, sino que simplemente tuvo esta percepción profunda, pues, de que las intenciones del otro personaje eran todas para dañarlo, cuando realmente no eran así. Es un buen ejemplo que podemos llevarnos a la casa. Y ya para hablar un poco más del tratamiento, claramente, la primera, el pilar realmente va a ser la psicoterapia. Y, pues, bueno, hay que tener en cuenta a la hora de la psicoterapia a esos pacientes. Hay que responder a esos medios de forma empática. No podemos entrar a decirle que esos medios son irracionales de entrada. No podemos entrar a cuestionarlos así directamente, porque, asimismo, pues, el paciente va a generar este mismo tipo de pensamientos hacia el médico tratando. Ahora, respecto al cómo hacerles dar cuenta de que esta percepción es errónea, esta suspicacia no tiene una justificación, podemos exponer hechos racionales, subjetivos, que les demuestren a ellos, obviamente basados en el entorno, no en sus percepciones personales, sino en el entorno, que estos medios son injustificados. Hay que tener en cuenta que si se va a llevar a cabo algún tratamiento, incluso la psicoterapia en sí misma, hay que ser muy explícitos, muy explícitos con lo que se va a realizar para que el paciente mantenga una sensación de control en lo que está sucediendo, sobre todo porque seguramente no saque él quien consulte directamente. Y algo importante es no mostrarse con demasiada fraternidad, no buscar una relación, digamos que cercana con el paciente, porque seguramente él lo va a ver o leer de una forma incorrecta. La terapia agrupar en esos pacientes no es recomendable, debido a estas ideaciones que van a tener. Va a ser contraproducente incluso, porque se va a sentir amenazado durante la terapia agrupar, lo cual no nos va a ayudar y al contrario puede llegar a perjudicar al paciente. La terapia individual, básicamente vamos a basarla en reconocer las desventajas de esta desconfianza que sienten los demás, para que él también vea que se puede beneficiar igual que los demás y en combinación a la exposición de hechos racionales podemos leer que se centra un poco más en una relación un poco más amena, una relación vivalente más amena. Respecto a la farmacoterapia, esto es bastante debutado porque realmente la poca, digamos que evidencia que hay es anecdótica, son estudios de caso y vamos a hablar de que esto se le da solamente a pacientes que presenten delirios agudos o síntomas demasiado severos, transitorios. Aquí este es uno de los casos, por ejemplo, es un estudio de casos de 15 pacientes en los cuales pues demostraron que pacientes con síntomas severos o que empiezan a tener síntomas ya un poco más psicóticos puede llegar a ayudarles a controlarlos y va a tener una mejor evolución en este grupo de 15 pacientes claramente. Hay que tener en cuenta que siempre si se llegan a usar, van a usarse a corto término, a corto plazo y siempre debe ir acompañado pues de la psicoterapia. Y listo. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente trastorno de la personalidad del clúster A, que es el trastorno de la personalidad de esquizoide. Un poco de epidemiología, hablar un poquito de datos para saber más o menos sobre qué terreno estamos parados. se dice que hasta un 7%, se estima que hasta un 7% de la población mundial padece de este trastorno. La relación hombre-mujer es 2 a 1, pues es mucho más prevalente en hombres que en mujeres. Hay una muy pequeña relación o muy poco sólida, más bien relación, entre este trastorno y antecedentes de trastornos psicóticos con la familia. Es un trato que podríamos tener en cuenta, sin embargo, lo que les comento, la evidencia no es tan sólida como para relacionarlos directamente y es muy poco común clínicamente. Aquí hago referencia con esto. Pues, gracias a la egosintonía de estos pacientes, pues ellos normalmente no van a consultar. En general, casi ningún paciente del clúster A va a consultar para hacer su tratamiento. Normalmente son, pues como ya lo comentamos, la familia los que lo llevan a buscar ayuda. Y otra cosa importante del trastorno esquizoide es que normalmente los pacientes son muy funcionales si, por ejemplo, no son llevados a ámbitos donde se tengan que relacionar socialmente todo el tiempo. Por lo que también, pues vamos a ver que van a estar muy alejados de la clínica porque no van a tener esta necesidad de consultar por su trastorno. Un poco hablando del artículo que les habíamos contado sobre los estudiantes universitarios, es importante, nos faltó decir esa parte, que es en estudiantes universitarios porque en esta edad pues es la mayor prevalencia de inicio de estos trastornos de la personalidad, pues vemos algo un poco, digamos, raro que pasó acá en Medellín y es que la prevalencia en mujeres fue mayor que la prevalencia en hombres con 1,2% y 0,6%. Sin embargo, la tendencia mundial es que el hombre sea, digamos, más diagnosticado con este trastorno que las mujeres. Bueno, un poco hablando ya de las características centrales de este trastorno, las podemos dividir en dos. Vamos a tener un distanciamiento en las relaciones sociales y también una restricción de la expresión emocional, que esto va a ser como lo más clave y lo que más va a distinguir a nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a las relaciones sociales, pues vamos a ver que ellos no muestran un deseo de intimidad y es que esta carencia de deseo va a ser lo más importante de este trastorno. Ellos realmente no tienen ninguna intención de relacionarse con nadie. Entonces, no en una satisfacción realmente en establecer relaciones ni tampoco en formar parte de grupos incluso de la misma familia. Esto va a ser importante porque pues también va a ser un campo de acción en nuestro tratamiento la parte familiar y pues eso va a llevar a que empleen el tiempo casi todo en sí mismos. Son personas muy ensimismadas que están muy digamos dentro de ellos. Por lo cual, pues vamos a ver que son personas socialmente aisladas y los trabajos que ellos van a elegir o las actividades van a ser sin interacción social. Los ejemplos que normalmente muestran en la literatura son matemáticos, filósofos, astrónomos y trabajos que realmente no quieran interacción social y van a ser muy funcionalmente van a ser muy funcionales disculpen en caso de que esto se dé así por lo que redundo en lo que pues clínicamente es muy poco común encontrar estos pacientes y pues los conceptos que van a preferir son técnicos o abstractos. En cuanto a la restricción de la expresión emocional pues vamos a ver que a estos pacientes no les importa realmente la aprobación o la crítica de los demás y no responden adecuadamente a las normas sociales. ¿A qué hago referencia con esto? Básicamente ellos no tienen una adecuada respuesta digamos a estas normas implícitas que tenemos nosotros como devolver una sonrisa la forma de saludar la forma de la mirada que tenemos entre nosotros mismos digamos que para ellos ese tipo de normas no es tan implícito por lo cual esto pues va a generar un distanciamiento en las relaciones sociales porque pues normalmente la gente va a rechazarlos gracias a que pues no son muy hábiles con este tipo de relaciones sociales lo que les va a dar una apariencia fría e indiferente la incapacidad de sentir placer o la neonia y la respuesta pobre a los elogios o a las críticas que ya les mencioné anteriormente. ¿Qué nos dice el DSM-5? Entonces lo que domina en este patrón pues es el desapego de las relaciones sociales y la poca variedad de expresión de las emociones lo que les conté de los trastornos de la personalidad que inicia en las primeras etapas de la edad adulta está presente en casi todos los contextos y que se manifieste en cuatro o más de los siguientes entonces lo que les contaba de las relaciones íntimas o incluso del núcleo familiar las actividades solitarias esto también es un poco acerca de la intimidad no muestra interés en tener relaciones sexuales con otra persona la anedonia también que les venía contando que carece de amigos íntimos incluso a veces es difícil la relación con sus familiares de primer grado se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas y es emocionalmente frío y afectivamente plano el criterio B en el clúster A de todos es igual entonces que no se produzca en el curso de alguna de estas enfermedades esquizofrenia el TAP o algún trastorno depresivo con características psicóticas y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna otra afección médica o intoxicación por sustancias listo entonces para hablar un poco de los diagnósticos diferenciales vamos a dividirlos en dos en trastornos de la personalidad y en otras enfermedades psiquiátricas entonces de cuáles trastornos de la personalidad estamos hablando podemos tener el trastorno de la personalidad por habitación o el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo el cual se va a diferenciar porque estos pacientes van a ser pacientes que son si bien aislados de la sociedad como los esquizoides sin embargo estos pacientes si ven la soledad de forma egoistónica o sea a ellos la soledad les afecta ellos desean la interacción social y normalmente tienen una interpersonalidad pues más fluida que los pacientes esquizoides en cuanto al trastorno esquizotípico pues son del mismo clúster normalmente los trastornos del mismo clúster pues van a tener características centrales en común por lo que tienen muchas características similares más adelante vamos a hablar un poquito más del esquizotípico el esquizotípico es un paciente más emocionalmente expresivo esta parte de la excentricidad es clave para hacer los diagnósticos diferenciales con cualquier otro tipo de trastorno los pensamientos extraños que pues ya más adelante andaremos en esto y no es raro que estos pacientes coexistan con esto que un paciente coexista tanto el trastorno esquizotípico de la personalidad como el trastorno esquizoide y pues eso no es infrecuente ver un paciente que tenga más de uno trastorno de la personalidad y no necesariamente el mismo clúster también podemos tener de varios clústers que cumplen pues todos los criterios por lo que no hay que descartar la coexistencia de los trastornos y con respecto a la personalidad paranoide pues digamos que estas ideas de conspiración estas ideas de que todo el mundo quiere hacerles daño no son tan frecuentes en la personalidad esquizoide y aparte los paranoides tienen unas ideas de orientación con un tinte un poco más social con respecto a otras enfermedades psiquiátricas vamos a tener el trastorno del espectro autista que se va a diferenciar básicamente bueno digamos que en lo que se parecen es que los dos tienen problemas para relacionarse socialmente sin embargo los autistas van a ser pacientes que digamos que van a tener una limitación en tratar de comprender o tratar de entender qué es lo que está sintiendo la otra persona diferente de lo que puede llegar a pasar con un esquizoide que el esquizoide sí puede llegar a comprender o sí puede llegar a entender qué es lo que está pensando sintiendo la otra persona sin embargo a él no le interesa en absoluto relacionarse con esa otra persona ni lo que pueda estar sintiendo ni pensando esa otra persona entonces digamos que ahí radica un poco la diferencia y obviamente también por ejemplo podemos ver la diferencia en la edad temprana instauración del trastorno respecto a autista y en cuanto a la esquizofrenia digamos que la principal diferencia es que la prueba de la realidad de los pacientes esquizoides va a estar intacta igual que su capacidad de abstracción sin embargo es importante recalcar que los pacientes esquizoides y esquizotípicos cuando son llevados a niveles de estrés extremo pueden llegar a tener descompensaciones psicóticas entonces digamos que podríamos llegar a confundir un poco el diagnóstico cuando están en estas descompensaciones pero normalmente cuando se quita el estresor pues ya el paciente vuelve a la normalidad y podríamos diferenciar algo también importante del trastorno esquizoide con la esquizofrenia es que puede predecer el desarrollo de esta y ahí digamos una pequeña asociación de causalidad sin embargo pues no es digamos necesario que el paciente que tenga esquizofrenia haya pasado por digamos un trastorno de la personalidad esquizoide sin embargo pues hay una pequeña relación ahí que es importante mencionar algunos ejemplos de referencia que les traje pues primero Sheldon Cooper acá sé que algunos van a decir como pues no se explica por el Asperger del paciente y pues tienen toda la razón sin embargo solo quería ejemplificar algunos rasgos de la personalidad que puede llegar a tener una persona paranoide entonces vamos a ver que es una persona que le cuesta el tema de las relaciones interpersonales es planamente tiene un afecto plano perdón le cuesta expresar sus emociones y pues vemos que Sheldon es un físico entonces elige estas actividades que requieran de estar solitarios que no requieran esa interacción social y otro ejemplo similar por ejemplo es Bruce Wayne el personaje que hace Batman que son personas frías son personas en sí mismas son personas que les cuesta relacionarse sin embargo pues no estoy diciendo que estos personajes tengan el trastorno de la personalidad sino que tienen rasgos de la personalidad como para que podamos orientarnos y un poco hablando de tratamiento vamos a tener pues medidas no farmacológicas y farmacológicas vamos a empezar con las no farmacológicas ¿por qué? porque algo curioso que pasa con los trastornos de la personalidad es que al contrario de todo lo que pasa con la medicina vamos a ver que las medidas farmacológicas van a ser casi obsoletas ¿sí? vamos a apuntarle mucho más a otro tipo de terapias y a otro tipo de técnicas para el tratamiento sin embargo el tratamiento de estos trastornos es muy difícil ¿sí? es muy difícil de lograr pues porque estamos hablando de algo tan complejo como la personalidad bueno en cuanto a medidas no farmacológicas tenemos tres técnicas vamos a hablar primero de las técnicas grupales que pues van a ser muy positivas para estos pacientes porque van a encontrar una fuente de retroalimentación de otras personas hacia ellos que normalmente ellos ignorarían o no encontrarían por decisión de ellos mismos y también vamos a tener una adquisición de habilidades sociales estando en el grupo sin embargo ¿qué va a pasar con estos pacientes que normalmente ellos se van a mostrar poco colaboradores con este tipo de terapias y ellos no van a tener van a tener el más mínimo interés en estar en estas terapias grupales pues debido al mismo trastorno a esa carencia de interés y gusto por esas relaciones sociales y también como terapeutas tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden ser digamos estigmatizados o fichados dentro del grupo por lo que hay que prevenir este tipo de conductas del grupo hacia estos pacientes en cuanto a las técnicas de familia les comenté que podíamos llegar a tener algunos problemas con estos pacientes y el núcleo familiar entonces van a ser útiles para aclarar esas expectativas de bando y bando y abordar situaciones que generen intolerancia por ejemplo de nuestro paciente hacia la familia o alguna invasión que pueda llegar a sentir él entonces es muy positivo pues porque va a mejorar el ambiente de relaciones familiares normalmente lo que pasa con estos pacientes es que ellos van a trabajar digamos en la empresa familiar van a dejar que la familia haga toda la parte digamos de relaciones la parte comunicativa y ellos se van a encargar de hacer por ejemplo no sé la parte de sistemas o la parte que requieran un trabajo de ellos mismos para ellos mismos y que no requiera esa interacción y pueden llegar a funcionar muy bien en cuanto a la psicoterapia individual ¿qué pasa? realmente es muy difícil porque como terapeuta va a ser complicado o va a ser un obstáculo llegar a entablar una relación con el paciente porque ellos no van a aceptar ese acercamiento aparte que es muy difícil que ellos logren hablar de sus estados sentimentales de sus sentimientos de sus pensamientos con nosotros por ese mismo digamos estamos por esa misma dificultad en entablar la relación y digamos que hablar de todos estos sentimientos y emociones les puede generar algún grado de angustia por lo que hay que ser muy cuidadoso tenemos que apuntarle a los tratamientos basados en la cognición ya que tienen mejor aceptación para estos pacientes y pues como les venía contando en las medidas farmacológicas hay muy poco conocimiento sobre su efectividad actualmente realmente no hay no hay algún fármaco o alguna terapia farmacológica que uno le recete a un trastorno de la personalidad y únicamente se recomienda cuando hay comorbilidad con otros digamos trastornos primarios como puede ser una depresión o un trastorno ansioso de base y con qué lo vamos a tratar pues si es por ejemplo una depresión con un antidepresivo sin embargo hay que evaluar el caso del paciente y pues se va a tratar como tal el trastorno de base no como tal el trastorno de la personalidad vamos a continuar entonces con el último trastorno de la personalidad del clúster que es el trastorno esquizotípico de la personalidad y pues vamos a empezar con alguna epidemiología listo entonces pues para hablar un poco más de ello podemos primero plantear la prevalencia en la población mundial la cual va a ser del 3 al 5% ahora hay algo muy curioso acá y es que no se conoce pues bueno una distribución por sexo puntual y aunque no hay ninguna causa genética conocida todavía se plantea que el trastorno bueno aparece más en pacientes que tengan familiares biológicos de primer grado con pues diagnosticados con esquizofrenia y suele diagnosticarse ese tratamiento mucho más pues con mayor frecuencia en mujeres que poseen el síndrome del cromosoma X frágil lo cual ya pues nos puede empezar a hablar de una etología pues una etología por tal vez un factor genético que influye en estos pacientes bueno como ya vimos todos los trastornos de la personalidad de este grupo de este clúster tienen una correlación al menos en la historia familiar con la esquizofrenia como mínimo ahora respecto a pues la clínica en sí misma al ambiente clínico vamos a encontrar que hasta el 30% de los pacientes ambulatorios van a presentar este trastorno de la personalidad y adicional a ello vamos a encontrar que posee mucha comorbilidad con otros otros tipos de problemas o trastornos que vamos a encontrar por ejemplo con el consumo de sustancias y desórdenes y desórdenes del tipo del espectro ansioso ahora volviendo a pensar nuestro artículo de la población universitaria en Medellín vamos a plantear que una prevalencia de hasta el 6,6% en mujeres y una prevalencia del hasta el 49% del 4,9% en hombres lo cual pues aquí parece en este caso puntual ser más prevalente en mujeres que en la población masculina para dar una pues una prevalencia total hasta el 5,9% de esta población estudiada listo hablando un poco de las características centrales de estos pacientes también vamos a dirlos en dos entonces vamos a tener excentricidades cognitivas perceptivas y conductuales esta palabra excentricidades es clave para diferenciar y para entender este trastorno que significa excentricidad pues viene de excéntrico que se sale del centro que es poco común que es muy llamativo y raro que así mismo va a ser el paciente y también vamos a tener reencomodidad acentuada con las relaciones cercanas entonces hablando un poco de esas excentricidades pues puede tener el paciente algunas ideas de referencia va a tener pensamiento mágico digamos que el habla también es muy característica es divagante es abstracta la vestimenta también es especialmente excéntrica un paciente que se va a vestir muy diferente y por eso va a resaltar y va a poder incluso tener este paciente algunas ilusiones corporales e incluso algún grado de paranoia que va a llevar pues a que el paciente sea una persona supersticiosa y sea una persona que crea mucho de fenómenos paranormales y normalmente son pacientes que van a creer que tienen superpoderes pacientes que van a creer que pueden controlar el clima pacientes que van a creer que por ejemplo si mi esposa lavo la losa fue porque una hora antes yo pensé que ella tenía que lavarlo entonces tengo cierto control mágico sobre ella pues que nos va a llevar a ciertas ideas sobrevaloradas que pues obviamente son erróneas pero algo muy importante acá y algo clave es que estas ideas son reductibles entonces nosotros podemos llegar a que el paciente dude de la velocidad de estas ideas fantásticas que tiene el paciente lo cual nos va a diferenciar este paciente de un trastorno delirante del cual pues no vamos a llegar a lograr a que el paciente dude de sus delirios y un poco hablando de la parte social o de las relaciones pues son incómodos e ineptos socialmente tienen esa misma falta de atención en las convenciones sociales que también tenían los esquizoides va a haber una capacidad reducida para las relaciones íntimas y algo interesante en ellos es que ellos llegan a tener algún interés por las relaciones sociales e interpersonales pero ellos la pierden ellos pierden ese interés debido a que no encajan debido a que la sociedad lo rechaza gracias a las excentricidades que tienen entonces este pensamiento esa forma de hablar esa forma de vestir esa forma de pensar y aparte digamos esa dificultad en las convenciones sociales va a hacer que ellos pierdan el interés al no encajar socialmente que pena sí tenía el micrófono apagado bueno ya para hablar un poco más de los criterios diagnósticos pues de nuevo vamos a tener criterio A que es como ya lo dijimos un poco más digamos que centrado es un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales la cual va a generar una poca capacidad o un malestar por no poder ser por no generar relaciones estrechas o tener pues también esto a sí mismo causado por las distorsiones cognitivas perceptivas e incluso el comportamiento excéntrico que van a poseer de nuevo hay que tener en cuenta la edad de aparición la cual va a ser en las primeras etapas edad adulta o adolescencia tardía y lo importante acá es que va a manifestarse por cinco o más de los siguientes criterios el primero va a ser la idea de referencia con exclusión de delirios de referencia hay que tener esto en cuenta la segunda va a ser las creencias extrañas o el pensamiento mágico que van a poder detener ya hablamos de esto un poco el siguiente sería que presentar experiencias perceptivas inhabituales ya sean ilusiones corporales pueden llegar a presentarse también el pensamiento discurso extraño que vamos a tener que tenemos cierta afectación cognitiva como lo habíamos hablado la suspicacia de vidas paranoicas que es un factor por ejemplo que va a compartir con el trastorno personal paranoide como dijimos previamente la diferencia pues para tener la encuerta es que aquí no va el nivel de paranoia va a ser inferior al trastorno también un aspecto inapropiado o limitado como ya vimos también y lo discutimos un comportamiento aspecto extraño excéntrico peculiar vamos a ver que no va a presentar relaciones muy íntimas ni confidentes sino solo los de su primer grado como vimos y ya nos explicó Santiago son pacientes que si bien van a buscar hasta cierto grado esta compañía o relacionalmente social van a ser rechazados por el mismo contexto por lo cual pues digamos que la familia en primer grado va a ser una forma u otra en algunos casos claro va a ser digamos que un lugar seguro para ellos pues que la familia en una forma u otra se va a sentir o ver también digamos que comprometida por ayudarle a esta persona va a tener una ansiedad social excesiva que pues así la gente sea familiar con él no va a disminuir mucho y como ya vemos puede llegar a generar medios paranoides de nuevo tener en cuenta que tenemos que asegurarnos que no se ha producido exclusivamente por esquizofrenia franca en sí misma por otros trastornos primarios como el bipolar o el depresivo con características psicóticas y de nuevo que no sea secundario alguna causa orgánica como lo puede ser el uso de sustancias o una enfermedad pues orgánica o médica como tal listo para hablar un poco de los diagnósticos diferenciales lo dividimos otra vez en trastornos de la personalidad y otras enfermedades psiquiátricas entonces en cuanto a los trastornos de la personalidad vamos a tener pues los del clúster como yo les dije los del clúster van a compartir características centrales por lo que pues van a ser obviamente similares sin embargo por ejemplo sin embargo disculpen lo que va a diferenciar o por lo que vamos a diferenciar un paciente esquizotípico es el grado de excentricidad que no tienen los otros pacientes ni los esquizoides ni los paranoides excentricidad me refiero a todo excentricidad cognitiva excentricidad conductual y perceptiva que fue lo que ya hablamos hace un momento en cuanto al trastorno límite de la personalidad pues vamos a ver que estos pacientes van a compartir el habla inusual y el estilo perceptual pero digamos que los límites o los del trastorno límite de la personalidad son pacientes que si pueden establecer relaciones digamos más estructuradas y pueden llegar a tener digamos ideas más sólidas acerca del afecto con otras personas y en cuanto al trastorno de la personalidad por evitación vamos a ver que estas personas o estos pacientes también son cómodos e ineptos socialmente sin embargo también carecen de la excentricidad de los pacientes esquizotípicos y estos pacientes si van a tener el deseo o pues como ya vimos la idealización incluso de las relaciones sin embargo pues las evitan por el miedo al rechazo o por el miedo a la burla y en cuanto a otras enfermedades psiquiátricas lo más importante va a ser la esquizofrenia aquí quiero hacer un paréntesis porque esto es muy importante y es que están íntimamente relacionadas de hecho el trastorno esquizotípico de la personalidad es la enfermedad premórbida más común de la esquizofrenia y entonces si es muy probable que un paciente que tenga trastorno esquizotípico de la personalidad me pueda llegar a más adelante de voltar con una esquizofrenia o a pasar a una esquizofrenia igual en cuanto a los antecedentes familiares de esquizofrenia son muy importantes para digamos predecir si el paciente puede llegar a tener o no este trastorno sin embargo pues la prueba de la realidad de los pacientes esquizotípicos es buena y esta carácter de psicosis excepto en los casos que ya les había contado sobre los niveles de estrés muy altos que les pueden causar estas descompensaciones psicóticas y como ejemplos o personajes de referencia les traje a este famoso pintor llamado Salvador Dalí nuevamente hago hincapié en que no es que este pintor haya estado diagnosticado con el trastorno sin embargo pues si podemos ver que era una persona muy excéntrica no sólo en cuanto a su discurso sino en su forma en su forma de vestir en su apariencia y pues ni hablar de lo que él transmitía digamos cognitivamente por medio de sus pinturas surrealistas entonces digamos que lo podemos relacionar un poco o podemos ver un poco estos rasgos de la personalidad excéntricos en este gran pintor listo ahora para hablar un poco más a fondo del tratamiento pues bueno de nuevo vamos a ver que hay un tratamiento no farmacológico primero vamos a hablar entonces vamos a pues aquí se recomienda realmente que se aplique un enfoque de sobre todo apoyo al paciente más que correctivo en sí mismo así que nos vamos a basar en la realización de pruebas de realidad constantes listo sobre todo prestando atención a los límites y las fronteras interpersonales pues ya que como vimos estos pacientes realmente no van a llegar a comprenderlas del todo ahora cuando esto se combina con acercamientos directos hacia los comportamientos problemáticos vamos a darnos cuenta que va a ser de gran ayuda ahora también puede llegar a aplicarse un enfoque cognitivo esto básicamente va a buscar el reconocimiento del paciente a las alteraciones cognitivas que va a tener como los pensamientos referenciales los pensamientos paranoides o mágicos que posee digamos que una buena forma que se ha planteado de hacer esto es por medio de herramientas prácticas de educación donde el mismo paciente sea quien busque comprobar de una forma racional estas creencias o ideas buscando en sí mismo una evidencia tangible en vez de que hace solamente con su percepción y sentir pues individual ahora respecto a la terapia grupal o de pareja en caso de que el paciente la posea es bastante recomendable ya que como en el caso también del esquizoide vamos a ver que es básicamente un entrenamiento en las habilidades sociales que el paciente no posee y también va a servir ya que estas terapias están enfocadas directamente a tratar la ansiedad social e incomodidad que van a generar al relacionarse debe tenerse en cuenta claramente la severidad pues del trastorno y también los síntomas puntuales por ejemplo si bien se busca resolver la ansiedad social en caso de que el paciente tenga unos síntomas o bueno unas características de personalidad demasiado severas demasiado marcadas francas o que posea ciertos síntomas paranoides ciertos pensamientos paranoides pues realmente puede llegar a ser contraproducente como lo explicamos en el trastorno de personalidad paranoide previamente ya que estas sesiones realmente van a tener unas incómodas e incluso amenazantes para la percepción misma del paciente ahora respecto a la farmacología se ha planteado que se pueden llegar a generar bueno a formular bajas dosis antipsicóticos para tratar para tratar puntualmente las alteraciones cognitivas del paciente también para tratar síntomas depresivos en caso de presentarlos las alteraciones del lenguaje la ansiedad e incluso la impulsividad pero hay que dejar en claro como dijimos que la farmacoterapia no es realmente un tratamiento para el trastorno de la personalidad en sí mismo como se han dado cuenta a lo largo de la presentación son estrategias digamos que último recurso cuando el paciente ya presenta síntomas o signos demasiado francos y severos entonces podemos hablar de él como un tratamiento digamos que es sintomático ya en casos extremos en el caso de estos pacientes pues digamos que se han encontrado cruzamientos psicóticos tanto de primera como de segunda generación tienen una buena eficacia en ciertos estudios clínicos pues tratando estos síntomas puntualmente sobre todo cuando se presentan síntomas moderados o leves de esquizofrenia franca en sí misma o episodios psicóticos transitorios leves como dijimos pues ya puede llegar a ser este trastorno de personalidad puede llegar a ser un precursor de la esquizofrenia entonces cuando empezamos a ver que ya empieza a presentar estas características estos síntomas y signos ya muy explícitamente hay que entrar a evaluar la posibilidad de utilizar la farmacoterapia también pues como dijimos bajo estresores fuertes pueden llegar a generar episodios psicóticos transitorios para los cuales estos fármacos pueden llegar a colaborarnos cabe aclarar como dijimos que es un tratamiento para el trastorno de la personalidad no hay evidencia alguna que los medicamentos en sí mismos puedan llegar a ser profilácticos a lo largo del tiempo para el paciente por lo que tienen que darse en un curso agudo pues dentro de lo que cabe en la palabra para tratar estos síntomas puntuales ahora si hay cierta evidencia anecdótica que plantea que el litio sobre todo junto con algunos estabilizadores del ánimo puede llegar a ser funcional en el manejo del paciente sobre todo también pues cuando ya empieza a ser bastante problemático el comportamiento del mismo y para finalizar les queríamos dejar estos cuadritos que básicamente resumen muy grandes rasgos cada uno de los trastornos de la personalidad del clúster digamos que es importante tener claro cuál es la qué diferencia cada uno de qué digamos cuáles son las características centrales de cada uno y pues los diferenciales entonces por ejemplo el trastorno paranoide lo principal es que son personas desconfiadas que malinterpretan todo y que tienen agresividad y resentimiento contenidas normalmente son llevados al médico por sus familiares y viven en conflicto con las demás personas los diferenciales son pues más que todo el trastorno esquizotípico sin embargo se diferencian por su excentricidad y la tendencia al aislamiento y pues no es un pensamiento delirante y la percepción de la realidad de estos pacientes es muy precisa y el juicio está distorsionado entonces pues nada digamos que la presentación se va a subir al drive del grupo para que la tengan sin embargo pues era eso mostrarles cada una de las características centrales un acercamiento muy general para que se lleven a la casa y para que tengan en su cabeza cuáles van a ser digamos las características de estos pacientes y nada eso era todo por el día de hoy estas son nuestras bibliografías les queríamos agradecer muchísimo por su atención y no sé si hay alguna pregunta yo quiero yo quiero intervenir dale quiero primero que felicitarlos ustedes están tocando un terreno fangoso los trastornos de la personalidad siempre han sido una gran tara un gran debate porque son muy difíciles a veces de detectar de diagnosticar y si los diagnosticamos qué hacemos porque creo que con todo lo que ustedes nos han dicho nos queda muy claro que el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico bueno el farmacológico es muy debatido demasiado debatido tal vez uno lo que termina siempre tratando farmacológicamente son los límites y es el diagnóstico de la personalidad que más se 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 diagnostica por decirlo así pero los clústeras son un rollo es un es un es un diagnóstico difícil eh consecución eh cuando ustedes estén en la práctica clínica desarrollando su función como psiquiátrica psiquiatra se van a dar cuenta que uno diagnostica B y C pero casi nunca es es la incidencia con respecto a los otros es muy complejo yo quisiera hacer además una una un aporte y es que a mí me parecería muy chévere que antes de que ustedes empiecen a desglosar los clúster en otras versiones de de esta charla primero hablen de los trastornos de la personalidad en general los trastornos de la personalidad terminan siendo a la vista del DSM-5 estos que ustedes están viendo pero diagnósticos de personalidad hay 10 mil está la teoría del Big Five que vale la pena que la revisen los cinco grandes es otra manera de diagnosticar personalidad está la teoría de Cloninger que es la versión del carácter y el temperamento una teoría súper interesante en donde el doctor Cloninger ya fallecido un tipo que estudió muchísimo los trastornos de la personalidad dice que por ejemplo el temperamento es dado por la biología le da un carácter biológico y el carácter si es heredado no sé si tal vez me estoy confundiendo si uno es el biológico o el otro es el que lo forma de parte de la sociedad pero él le da un contexto biológico cosa que queda muy restringida con la teoría de los clúster cuando ustedes hablan de clúster están hablando primero que todo del DSM-5 porque es la recomendación que da el DSM-5 pero están dejando de lado otras visiones de la personalidad el problema de la personalidad y catalogar cómo somos en nuestros comportamientos ha sido un problema ancestral si ustedes se dan cuenta cuando miran el Zodíaco que existe hace 10.000 años Aries es así Tauro es así lo que están realmente definiendo es la personalidad cuando hablábamos de los humores por ejemplo flemático sanguino lento bilioso hablábamos de personalidad entonces a mí me parece importantísimo antes de que ustedes se metan de una vez a hablar de clúster en otras versiones de trastornos de la personalidad hablen de la generalidad y de la historia de los trastornos de la personalidad porque van a abrir un poquito más su mente los chinos hablan de no solo del año de la rata del mico que también habla de la personalidad sino hablan de unas teorías entonces que usted es más yin que usted es más yang cuando ustedes hablan de clúster están hablando y ustedes lo dijeron al principio están hablando de un contexto cultural ustedes no pueden hablarle de clúster a un indígena ustedes no le pueden hablar de clúster a otras culturas porque no les van a entender el moldeamiento de la personalidad a la vez va de la mano con el moldeamiento de la cultura entonces cuando ustedes hablan de SM5 clúster y todos van a estar hablando de la cultura occidental y el resto del mundo como lo definimos como lo catalogamos que hacemos entonces por eso yo creería que en futuras ocasiones vale la pena más bien hacer una introducción hagan una revisión un estado del arte se llama eso una revisión de cómo se ha llegado a este concepto de la personalidad pero por hoy en vista de la revisión del DSM está muy bien desde hace mucho creo que desde el DSM 13 ha hablado de los clúster y clúster como su tradición lo dice es hablar de agrupamientos de qué características comunes tienen ciertas personas que las podemos precisamente agrupar metiéndonos un poquito más de lleno en lo que es el clúster A como ustedes bien lo describen pues son tres rasgos principales tal vez el más llamativo de los tres para que se los lleven también a la casa yo les voy a dar estos datos también para que los lleven a la casa y sean prácticos es el esquizotípico el esquizotípico es el que más se ha estudiado y que más tal vez prevalencia de diagnóstico tiene porque se ha asociado fuertemente como lo decía Santiago con el diagnóstico de esquizofrenia y por eso ha tomado una gran importancia en general los tres diagnósticos como ya les venía diciendo son de poca incidencia poco se diagnostica son personas retraídas son personas que no consultan mucho que no les gusta hablar comunicar sus problemas entonces casi que los terminan llevando desde la breja las mamás o los familiares es que habla dice cosas raras es como extraño nunca pierden el principio de realidad como todo el tiempo ustedes lo dijeron la gran diferencia entre por ejemplo hasta un trastorno límite de la personalidad es que ellos en ciertos momentos si pierden bueno no el límite tampoco pierde la noción de la realidad la diferencia por ejemplo con el esquizotípico con los trastornos delirantes con la esquizofrenia es que si pierden el concepto de realidad ellos no entonces terminan siendo poco diagnosticados es una gente extraña que vive sola que es como medio cansón y piensan que todo el mundo está en contra de ellos pero pues como que pasan ahí de ladito entonces por eso terminan siendo muy bajo diagnóstico las estadísticas que ustedes toman fíjense que el estudio que ustedes hablan de Colombia decidieron hacer un estudio de tamizaje a ver quién tiene rasgos de personalidad pero no fue un paciente que se hospitalizó o un paciente que consultó entonces termina siendo algo más bien anecdótico y los otros las otras estadísticas y los otros diagnósticos a los cuales ustedes llegan se presume que sea el 5% de la población o terminan siendo diagnosticados por una descompensación de un trastorno mental ya establecido que no sea el trastorno de la personalidad por ejemplo el paranoide que haga una crisis de un trastorno delirante que es típico o el esquizotípico que debuta con un episodio psicótico generalmente las descompensaciones de estos trastornos de la personalidad son tres o trastornos delirantes o esquizofrenia o esquizofactivo o episodios psicóticos aislados yo les quiero mostrar aquí un dibujito para que ustedes entiendan esto un poquito mejor hay una gran crítica que tenemos los que conocimos y nos formamos con el DSM-4 versus con el DSM-5 si ustedes quieren también hacer una revisión histórica el DSM-4 hacía una clasificación y diagnóstico a través de ejes eje 1 eje 2 eje 3 eje 4 eje 5 eje 1 eran los trastornos mentales establecidos por decirlo así el eje 2 era el trastorno mental el eje 3 eran trastornos fisiológicos que afectaran lo mental el eje 4 era la dinámica familiar y el eje 5 era la funcionalidad eso era un diagnóstico muchísimo más complejo mucho más amplio para ver nuestros pacientes ¿por qué les nombro los diagnósticos de ejes? porque la descompensación de mi eje 2 es decir mi trastorno de la personalidad es lo que va a generar mi trastorno o mi descompensación en el eje 1 ¿qué quiere decir eso? yo jamás voy a ser voy a tener un trastorno esquizotípico de la personalidad y que mi discompensación sea el trastorno afectivo bipolar ¿por qué? porque de base yo no tengo mis mecanismos de defensa psíquicos para que yo me descompense desde lo bipolar la mayor tipo de descompensación de los trastornos de personalidad de clúster son las esquizofrenias y los trastornos psicóticos porque si tiene una correlación tienen los mismos mecanismos de afrontamiento si ustedes se ponen a ver los tres trastornos de la personalidad de clúster es como si estuvieramos hablando de casi síntomas negativos de la esquizofrenia un paciente cuando sale de una crisis de síntomas positivos de esquizofrenia se queda en su funcionamiento del clúster A básicamente es eso entonces cuando uno tiene esa correlación cuando uno hace diagnósticos uno tiene que entender que los diagnósticos funciona como un reloj suizo yo no puedo tener una descompensación como les decía de un trastorno esquizotípico o un esquizoide que es aislado y de un momento a otro se vuelve maníaco y sale a la luz ¿no? dijeron tres cosas importantes que cabe resaltar para cualquier trastorno de la personalidad los trastornos de la personalidad son inflexibles es decir es muy difícil que cambien su comportamiento son tienen baja tolerancia a la frustración en general se frustran muy fácil cualquier cosa que no les sale bien se frustran y en general son muy infantiles son esas personas que son casi niñatos un límite es un niñato un histriónico es un niñato cuando tiene el trastorno de la personalidad hay otra cosa que vale la pena resaltar cuando hablamos de trastornos de la personalidad hay rasgos y hay el trastorno como tal todos tenemos rasgos de personalidad entonces cuando uno aprende yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de medicina empecé a leer rasgos y trastornos de la personalidad empecé a decir uy mi mamá es como tal mi papá es como tal yo soy como tal mi novia es como tal uy pues pucha entonces uno empieza como a sacar claro todos tenemos rasgos pero el trastorno es otra cosa y el trastorno es cuando cuando esos rasgos de personalidad esos mecanismos de afrontamiento se vuelven inflexibles pueriles y tengo baja tolerancia a la frustración con eso vale eso tiene que quedar clarísimo otra cosa que tiene que crear caídimos los trastornos de la personalidad nunca se diagnostican menores de 18 años uno puede tener rasgos siendo menor de edad los que han rotado conmigo en la clínica se han dado cuenta que nosotros aplicamos encuestas de personalidad a pacientes menores de edad pero son rasgos el trastorno solo se puede hacer en un contexto de un paciente mayor de edad ¿por qué? porque le vamos a dar ese lapso de tiempo para que pueda reafirmar o conformar una nueva personalidad ¿listo? entonces siempre ténganlo en cuenta hay excepciones de esos diagnósticos en por ejemplo el diagnóstico antisocial de la personalidad se pueden ver rasgos y se pueden hacer diagnósticos desde los 15 años y es una excepción y es debatido pero en general todos los trastornos de la personalidad se tienen que hacer después de los 18 años ¿vale? ustedes nombran muy bien los criterios del DCM pero la manera correcta de hacer diagnósticos de la personalidad y ustedes cuando sean psiquiatras lo que tienen que enviar son pruebas de personalidad hay dos pruebas básicas es más les quiero decir que cuando pasen cuando se presenten al rosario eso solo lo hace el rosario cuando pasen al rosario a la entrevista les van a hacer pruebas de personalidad para poder pasar al programa de psiquiatría o sea nosotros tenemos un tratamiento de entrevistas totalmente diferentes dos pruebas importantes a nosotros cuando hacemos cuando vamos a pasar a residencia en el rosario nos hacen una prueba que se llama la MMPI que es una prueba de personalidad clásica estudienla leanla y otra que es muy muy interesante es el test de millón estas dos pruebas de personalidad diagnostican trastornos de la personalidad en la teoría de los clúster porque hay otros pruebas de diagnóstico de personalidad están las pruebas para diagnosticar según la teoría del Big Five por ejemplo los cinco grandes se llama esa otra teoría y hay otras pruebas para diagnosticar en otro que se llama el PNL por ejemplo que son otra PN sí creo que es PNL que es otra visión de la personalidad psicoticismo neuroticismo y bueno se me olvidó el otro o hay otra prueba para los diagnósticos desde la visión de Cloninger entonces como estamos hablando de los clúster como estamos hablando de la visión del DSM pues vamos a usar básicamente el MMPI o una alternativa sería el test de millón nosotros en la clínica los que han rotado conmigo aplicamos una que se llama IPDE el IPDE no diagnostica trastornos diagnostica rasgos y ahí está la diferencia bueno ustedes hablaban que ya les voy vendiendo la idea de que la descompensación de los trastornos de la personalidad de Cluster son trastornos psicóticos básicamente o delirantes ustedes hablaban mucho de que se asociaba mucho a ansiedad sí pero la ansiedad dentro de un contexto de la psicosis el psicótico se pone ansioso lo están persiguiendo lo quieren joder escucha voces el trastorno de la personalidad también pero clásicamente el clúster de personalidad que más sufre de ansiedad es el clúster C es que no en vano tenemos ahí los obsesivos compulsivos es que no en vano ahí tenemos a los evitativos sufren y sienten ansiedad al no lograr socializar de una manera adecuada estos como ustedes bien lo decían y es una palabra que ustedes tienen que tener clarísima la egodistonía y la egosintonía mientras en el clúster son egodistónicos y sufren por tener esos síntomas es decir cuando uno dice que es egodistónico es que mi cerebro y mi cuerpo rechaza esos síntomas no me siento a gusto con esos síntomas en los clúster A son egosintónicos entonces al clúster A siente ansiedad es porque se siente extraño nunca encaja en un círculo social no le importa encajar pero le importa un rado o sea a él no le importa agradarle a usted a él no le importa ni sufre por tener novia o no ustedes hablaban mucho de terapias de pareja y pues lo llevaba a la pareja mira en la vida real eso lo dicen los tex en la vida real los clústeranos no tienen pareja no les importa imagínense un paranoide con pareja todo el tiempo va a pensar que le están poniendo celotípico un esquizoide un esquizotípico generalmente no tienen pareja estos son pacientes que viven solos aislados tratamiento ya les dije la farmacoterapia muy debatida muy debatida en general la farmacoterapia en cualquier trastorno de la personalidad es muy debatida hay un estudio que salió hace unos años en donde decía que la farmacoterapia medicar mis pacientes con cualquier trastorno de la personalidad por el diagnóstico de trastorno de la personalidad puede empeorar el diagnóstico eso pasa mucho con los límites por ejemplo le doy benzodiazepinas y termina pegado a las benzodiazepinas y genera la adicción estoy de acuerdo con ustedes la terapia termina siendo lo más importante en cualquier rasgo y trastorno de la personalidad en este caso también estoy de acuerdo con ustedes tal vez las terapias de grupo al ser ellos muy individuos sentirse muy observados y todo eso no les sirve lo que sirve la terapia individual de que corte la que quieran ninguna tiene más evidencia que otra obviamente van a encontrar más datos con lo cognitivo conductual pero ustedes le pueden aplicar psicoanálisis gestáltica sistémica transpersonal hay un millón logoterapia hay un millón de terapias la mejor terapia es con la que el paciente se sienta a gusto y con la que usted se sienta a gusto aplicando entonces si la aproximación psicoterapéutica van a encontrar mil teorías bueno entonces eso tenerlo en cuenta hablaban del X frágil yo pongo en duda eso del X frágil y el diagnóstico de esquizotípico recuerden que el X frágil tiene una característica solo de hombres la transmiten las mujeres pero tienen generalmente retardo mental entonces es un rasgo de personalidad o es que el paciente es aislado habla poco y todo porque tienes un retardo mental no se lleven esa idea no se lleven esa idea de alguna manera todos los criterios de SM dicen descartar una causa orgánica que explique mejor esto y pues en el X frágil me queda más que claro que esa es una causa orgánica que me puede explicar ese supuesto rasgo de personalidad yo les voy a contar algo de mi vida académica que me costó muchísimo me pasó mucho con muchos trastornos de la personalidad yo a veces no identificaba si eso era un trastorno de la personalidad o era un trastorno mental pasa mucho con el límite uno no sabe si es trastorno afectivo bipolar o es un trastorno límite de la personalidad pasa con el clúster A uno no sabe si es un rasgo de personalidad o es un esquizofrenia yo aquí les hice un dibujito para que me entiendan yo soy muy clásico no sé dibujar en estas vainas pero pero ahí les hice un dibujito que espero que se vea la personalidad es la base es una línea continua yo todo el tiempo me comporto así si es mi base es mi forma de ser por eso medicar los rasgos o los trastornos de la personalidad no tiene sentido porque yo soy así es como medicalizar la vida pues termina siendo una aproximación muy psicoterapia terapéutica si yo me descompenso de mi rasgo de personalidad ahí se aparece el trastorno y el trastorno clásicamente cíclico como las gripas me mejoro me vuelve a dar una gripa me mejoro me vuelve a dar una gripa y esa descompensación tiene que ver con mis mecanismos de afrontamiento mis estrategias de afrontamiento mis mis como se les llama estos mecanismos de defensa que hace que un trastorno de la personalidad se descompense pues las crisis de la vida se me murió el perrito me separé cualquier alteración de la vida hace que mi personalidad se exacerbe y aparezca la crisis y la crisis y la crisis por eso la terapia es tan importante yo le enseño a mi paciente a sobrellevar las crisis para que no aparezca el trastorno y pueda ser más manejable el rasgo de personalidad eso quería añadir de todas maneras los felicito es un tema duro es un tema duro es a veces muy fangoso hay mucha literatura que le dice a uno 10 mil cosas pero quería que se llevaran esas recomendaciones para la casa vale muchísimas gracias no sé si tengamos alguna pregunta Nicolás Ramos Rubio está Alçandra Amaro si quieres pues puedes preguntar buenas tardes ¿me escuchan? sí bueno primero a los expositores muchas gracias tengo algunas preguntas pues de pronto el doctor ya se adelantó un poquito lo que quiera preguntar primero y era si de pronto existieran o existen personalidades patológicas que se salen de lo que pues es el desastre pero pues con lo que ya nos ha mencionado las diferentes teorías pues seguramente pues en otras charlas hablaremos mejor de eso y lo otro que quería preguntarle es mencionando al principio pues en general de los trastornos de personalidad que son un patrón perdurable eso se refiere al tiempo que lleva la persona comportándose de la manera en la que se comporta o a que es un patrón que no para que es de todo el tiempo porque por ejemplo ellos pusieron el ejemplo del paranoide de una persona que tiene como un estresor y se empieza a comportar de una manera pues paranoica pero pues en el caso pues de que la persona tuviera un funcionamiento normal desde antes ese estresor es pues lo que estaría causando por ejemplo algo más tipo no sé un trastorno adaptativo o un trastorno postraumático como sea mi pregunta es primero si lo perdurable se refiere a tiempo o a si es de todo el tiempo y la otra pregunta sería si en el caso pues de un estresor de una magnitud pues considerable ese estresor podría llegar a causar un cambio completamente de la personalidad del sujeto del paciente o eso es poco frecuente y es más frecuente digamoslo así el trastorno por estrés postraumático franco bueno pues yo creo que lo que refiere o a lo que nos referimos con perdurable es como como bien lo mostró el doctor estamos hablando de la personalidad que es la base o la línea pues para hacértelo un poco más esquemático o sea el paciente todo el tiempo actúa de esa manera esa es la forma de ser de él o sea a eso se refiere que es perdurable que él es así todo el tiempo y se mantiene durante el tiempo ¿sí? y con respecto a a lo otro pues las exacerbaciones yo creo que digamos lo que decía el doctor también podría responder un poco esa pregunta algunos estresores pueden llegar a ser más florido o incluso a que lleguen a que los pacientes debuten con un trastorno en el caso por ejemplo del paciente esquizotípico una esquizofrenia pero pues normalmente los pacientes tienden a volver digamos después del estresor por ejemplo a la personalidad o al trastorno de la personalidad a esos rasgos que son característicos en ese paciente no sé si respondí yo les podía poner un ejemplo para que lo piensen ustedes son ustedes piensen en cada uno digamos que por alguna cosa de la vida además estamos en la época ustedes sufren un episodio depresivo anidonia sensación de tristeza la mayor parte del tiempo durante dos semanas dejan de comer dejan de dormir se sienten lentos no se concentran un diagnóstico ustedes digamos ni siquiera le metamos medicamentos empiezan psicoterapia y salen de ese episodio depresivo ¿su personalidad cambió? pues no ustedes van a seguir siendo los mismos ustedes pueden tener descompensaciones de su personalidad se les pueden exacerbar momentos en donde la personalidad va a variar pero de base ustedes van a seguir siendo los mismos esa es la línea que yo les mostré ahorita esa es su personalidad no van a cambiar ningún medicamento va a cambiar su personalidad o sea ustedes no van a ser otros cuando tomen un antipsicote ah no es que lo que pasa es que yo antes era bien histriónico entonces ahora me tomo este medicamento y ya no voy a dejar de ser histriónico yo era bien impulsivo no, no va a cambiar ¿sí? entonces lo que hablamos es de las exacerbaciones de que pase el trastorno de que son más proclives y más propensas ciertas personalidades a sufrir de eso pero su personalidad va a ser la misma toda la vida vale no sé si hay alguna otra pregunta sí, yo tengo otra pregunta una pregunta la personalidad hasta qué punto es variable por lo que el doctor dice como no, pues dura toda la vida pero por ejemplo o sea con la psicoterapia ese es el punto ¿no? como cambiar un poco la personalidad o por menos alejarla del trastorno o no sé si de pronto el paciente tuvo un evento traumático no sé mataron a toda la familia al frente de él pues eso puede también o sea aparte que seguramente enojar con todos los trastornos eso también cambiaría la personalidad del paciente ¿o no? Si quieres yo recibo esa pregunta está difícil si a tu familia la matan delante tuyo y tú te vuelves un matón asesino pues pues pucha tenías ya escondidito el rasgo de alguna manera si otras personas lo tomarían de una manera diferente por ejemplo un habitativo sale corriendo nunca lo haría un clúster hace en concha y nunca sale de su casa digamos que en lo que yo estudio en lo que yo he hecho el único factor que yo he visto que puede cambiar la personalidad es el consumo de drogas porque se habla de un trastorno antisocial asociado al consumo de drogas y nos vamos a poner en el contexto de un paciente consumidor típico heroína o azuco son pacientes que pueden tener cualquier rasgo de personalidad pero la sustancia es tan deletería tan adictiva que terminan robando que terminan asaltando que terminan metiéndose en problemas pero no porque su rasgo de personalidad fuera previamente así sino que por el mismo ansiedad craving y necesidad del consumo se convierten en esa forma de actuar entonces se habla de un trastorno antisocial de la personalidad derivado del consumo de sustancias por ejemplo les voy a poner otro ejemplo que si pueda cambiar su personalidad en una medida grande los trastornos neurocognitivos si usted era un paciente así como está normal y sufre un trauma cráneo encefálico cerebro severo con alteración frontotemporal y lección accional difusa pues usted se vuelve impulsivo se vuelve irritable se vuelve hipersexuado digamos que eso si podría de alguna manera explicar que cambió su personalidad y ni siquiera porque en un trastorno neurocognitivo lo que puede estar cambiando ya hay una lesión biológica que explica su cambio de personalidad lo sano y lo más lo que nos permitiría vivir de una manera adecuada es tener un mix de rasgos de personalidad entonces yo siempre pongo este ejemplo a mí me encanta alerta aeropuerto me parece que es un programa genial me he visto todas las temporadas Roma, Madrid, Sao Pablo, Bogotá, Lima y yo como que saco mi rasgo de personalidad clústerada cuando voy a un aeropuerto pero eso no quiere decir que todo en mi vida sea un rasgo clústerada de personalidad cuando estoy en una fiesta puedo sacar un poquito mi rasgo clúster B cuando me organizo y hago una tarea salgo un poquito de mi rasgo clúster C lo más sano es tener un mix y saber usar diferentes rasgos en cualquier momento pónganse a pensar en ustedes ustedes en diferentes aspectos de la vida van sacando rasgos de personalidad no se olviden que esto no es tan esquemático y tan dogmático que yo soy clúster A que yo soy clúster B hay mix de rasgos de personalidad y hay mix de trastornos de la personalidad entonces si mataron a tu familia delante tuyo y tú tienes un pequeño rasgo antisocial de la personalidad y estuviste expuesto a ese estresor pues puedes sacar ese rasgo matón y empiezas a matar a los que te hicieron daño no sé pero tu trastorno tu rasgo de personalidad nunca va a variar está ahí o dormido no lo has sacado el estresor no te lo ha hecho sacar pero ahí está ¿no? listo muchas gracias doctor vale muchas gracias y gracias Andrés por la pregunta ¿alguna otra pregunta? bueno parece que no hay doc de verdad muchísimas gracias por poder acompañarnos y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la charla esperamos que realmente les haya gustado que la hayan disfrutado y nada eso sería todo de verdad muchas gracias a todos hasta luego buenas noches saludos a todos muchas gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video